¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí os traigo el vídeo de la competición. La competición no me fue como yo quería. Tuve unas complicaciones. Ahora estoy... Bueno, tengo una pequeña lesión en la pierna. A ver si se me recupera pronto. Y me faltaba... Yo creo que me faltaba preparación. Y nada más. Así que de estas cosas se aprenden. Y es seguir entrenando y cada vez mejorar. La próxima competición seguramente ya sea el superhombre. Así que estaremos ahí dando guerra. Y eso es todo. Entonces, la primera prueba fue el yugo con 455 kilos. Es 20 metros. El cual quedé tercero. Luego en la rueda, en la primera repetición bien. En la segunda lo cogí mal. Y noté tirón en el bíceps. Y luego, en la tercera prueba, creo que eran las bolas de atlas. Ahí ya no pude cogerla bien. Porque no sabía cómo cogerla. Porque notaba mucho el bíceps. Entonces, hice dos bolas y lo dejé. Dije hasta aquí. Luego, creo que fue el cilindro. Que ese cilindro era estrecho. No es tan grande como el mío. Pero pude levantarlo. Me costó 130 kilos. Y luego el apolón ya estaba muerto. Luego, ¿qué más? El peso muerto. 340 en las repeticiones. Lo levanté un centímetro. Y luego, el arrastre con los bíceps. Es donde se me dio el tirón. La pierna. Y es lo que me está preocupando. A ver si se me mejora. Y ese es mi hermano. Y ya está. Solo eso. Así que, espero que os haya gustado el vídeo, gente. Seguiremos dando letaña. Y a ver si la semana que viene puedo entrenar como siempre. Y mejorar. Así que, un saludo, gente. Y a ver si la semana que viene. Es como siempre. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Venga, que puedes! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ya! ¡Impulso, impulso! ¡Por abajo, por abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡La paz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.